Hola, ¿qué quieres bro? Quería preguntar si, si viste a Juan Pro 999 Si, lo vi Mentira, no lo vi xd, que chill Aunque ya sé dónde puede estar, deja que te lleve al lugar Una hora después Al parecer se fue del juego, voy a ver si su casa está Hola Era de chill, bro, te invito a pasar a mi casa Te baneé de chill, bro Tú me baneas de la casa, yo te baneo del juego Yo te invito a pasar a mi casa, yo te invito a pasar a mi casa